La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Puigdemont ha anunciado a última hora de hoy que se presenta a las elecciones catalanas y no a las europeas. Eso implica que perderá la inmunidad como eurodiputado sin saber exactamente cuándo se aprueba definitivamente la ley de amnistía ni su futuro judicial, claro, si quedará amparado o no. No por esa ley de amnistía, que cómo la terminan aplicando los jueces. Puigdemont se presenta a las catalanas, lo ha anunciado con una frase que es Vengo a terminar el trabajo. Per això també vull aquí, per acabar la feina, per demanar que deixem de flagelarnos més. Dice que lleva desde el 2017, desde el otoño independentista de 2017, pensando cómo hacerlo mejor y que vuelve a terminar el trabajo, es lo que dice. Es un tedio insoportable escuchar los mismos mensajes de siempre en boca de los mismos de siempre. Pero veremos hasta qué punto la irrupción de Puigdemont le sirve a Junts como revulsivo y veremos si le insufla los puntos de intención de voto que necesitaría para superar a Esquerra como primera fuerza independentista. Porque según la encuesta del CEO, primera fuerza como tal sería el PSC. Eso dice el CIS catalán, que ahora mismo las elecciones las ganaría claramente el PSC. Después ya, en segundo y tercer lugar, se situarían Esquerra y Junts. Muy igualados, pero por ese orden. Esquerra y Junts. Y ya en la cola, con un número muy parecido de escaños, PP, Vox, los comunes y la CUP. Las horquillas todavía son muy amplias, como para andar con números exactos de escaños, pero es verdad que se va dibujando un escenario en el que la mayoría independentista en el Parlamento está en riesgo. Bueno, veremos cómo afecta a todo esto la irrupción de Puigdemont, porque estas encuestas se hicieron entre el 9 de febrero y el 7 de marzo, antes de que se adelantaran las elecciones allí en Cataluña. Esa misma encuesta del CEO, el CIS catalán, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, esa misma encuesta asegura que el 62% de los catalanes está a favor de la ley de amnistía, mientras que un 29% está en contra. Eso entre los catalanes. A nivel nacional, seguimos sin una radiografía completa del apoyo que existe a la ley de amnistía entre todos los españoles, porque Tezano sigue sin preguntar por ello en el CIS. La ley más simbólica y trascendente de todas las impulsadas hasta ahora en esta legislatura, pero, oye, el CIS no considera que tenga que preguntar a los españoles qué opinan de la ley. Preguntó en diciembre si conocían la ley, si habían oído hablar de la ley, si le habían leído la ley, incluso si creían que la ley justificaba las manifestaciones en Ferraz, pero en ningún momento se ha preguntado desde el CIS qué opinan de la ley de amnistía los españoles. ¿La apoyan o no la apoyan? Preguntan por todo, por todo lo que esté de actualidad. Preguntan hasta por las parejas abiertas en el CIS. Pero por el apoyo o no a la ley de amnistía, eso seguro que el mes que viene. En la mesa del análisis esta noche, Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía. Morillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Agarrocho, jefe de opinión de ABC. Muy buenas. Buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de meternos en nuestras miserias políticas, una noticia que nos ha dejado a todos boca abiertos hoy. Un hospital de Boston asegura que ha completado el primer trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente a un humano vivo. El paciente es un hombre de 62 años con una enfermedad renal. Según este hospital, el paciente está bien. Pronto va a tener el alta. Esto es histórico porque en 2021 la técnica se probó con un hombre, pero el hombre estaba en muerte cerebral. No es lo mismo ponérselo a un hombre que va a salir de ese quirófano, que es lo que parece han hecho en Boston. Javier Ruiz Martínez. El paciente se llama Rick Slyman y está ya recorriendo los pasillos del hospital de Massachusetts, en Boston. Los cirujanos que le han operado dicen que podría ser dado de alta muy pronto. Lleva en su interior el riñón de un cerdo modificado genéticamente por la empresa Egenesis. Es la misma que hace unos meses sorprendió al mundo con imágenes de cómo había mantenido con vida a un hombre con un riñón de cerdo que en aquel caso estaba fuera de su cuerpo, en una caja de metacrilato. Ahora la modificación genética al cerdo donante es tan amplia que ha permitido implantarlo en su cuerpo. Le han eliminado tres genes implicados en el posible rechazo del órgano animal y le han insertado siete genes humanos para mejorar la compatibilidad. El nefrólogo Rafael Matesanz ha explicado en la ventana el camino que ahora se abre ante la escasez de órganos. La única posibilidad razonable es esta vía, es crear estos órganos procedentes de animales genéticamente modificados y que estos se puedan producir en cantidades industriales. Esta sería la única opción que yo lo veo como vía de futuro. En ese sentido es un transpaso porque no se abre una vía hasta ahora inexplorada. El doctor Riella, director médico del trasplante, ha dejado una frase para la esperanza. La diálisis se volverá un día obsoleta. 16 minutos de la noche en OIT-6 en Canarias y acaba de terminar la cumbre de líderes europeos y por primera vez desde que comenzó la masacre en Gaza, todos los países europeos juntos piden un alto al fuego. Esto no había pasado hasta esta noche. Beatriz Ríos, Bruselas, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, por primera vez de los 27 piden un alto al fuego en Gaza, aunque con matices. Los líderes hacen una llamada a una pausa humanitaria. Ese es el lenguaje que lleve a un alto al fuego sostenible. La liberación de los rehenes y la llegada de ayuda humanitaria. Es un paso importante, pero tímido con respecto a la posición que mantenían desde octubre y aún está muy lejos de una petición de alto al fuego sin matices. Pero la U endurece también el lenguaje. Alerta de la catastrófica situación humanitaria y del impacto desproporcionado de las operaciones militares para la población civil. Estamos hablando de 30.000 muertos. Y además apunta al riesgo de hambruna por la falta de acceso a la franja de Gaza. En este sentido, los líderes urgen al gobierno israelí a que no lleve a cabo una operación terrestre en Rafah, que advierten empeoraría la situación. También condenan las decisiones del gobierno de Tanjahu de ampliar los asentamientos ilegales en Cisjordania y la violencia de los colonos. Bea, en esta cumbre la Comisión Europea planteaba la posibilidad de que se aprobase que se empiecen a utilizar los muchos millones que generan los intereses de tener confiscado el dinero ruso congelado aquí en Europa. Que esos intereses, insisto, de miles de millones, se empezaran a usar para comprar armas para Ucrania. ¿Hay algún avance en este sentido? Pocos de momento. El objetivo era que hoy los líderes tuvieran una primera discusión. Esta era una idea que estaba en el aire casi desde el principio de la guerra, pero había que materializarla porque técnicamente es muy compleja. Lo que quieren utilizar son los intereses, como decías, de los activos del Banco Central ruso que al estar congelados generan beneficios extra para la empresa que los tiene. El 70% de esos activos los tiene una empresa belga, Euroclear. En febrero la Comisión pedía que ellos mantuvieran separados en su contabilidad ese dinero, estamos hablando de cientos de miles de millones de euros, y que no repartieran beneficios extra que se estaban percibiendo al estar congelados. La idea ahora es utilizar ese dinero. ¿Y cómo se utiliza? Pues esa es la cuestión que hoy tenían que debatir los Estados miembros. Estamos hablando solo de una parte de ese dinero, anualmente serían 3.000 millones de euros, y la cuestión era si se utiliza para la reconstrucción, que era la propuesta original, o si se mueve a financiar armas y munición, porque si Ucrania no gana la guerra no habrá nada que reconstruir. Hoy los líderes se han abierto a esa posibilidad que la mayoría ve con buenos ojos. Nos cuentas mañana, en el fin de esta cumbre. Gracias, Bea. Gracias, buenas noches. En el marco de esta cumbre, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha pedido hoy no alarmar a los europeos con mensajes sobre una guerra inminente. Este fin de semana, Margarita Robles, ministra de Defensa española, concedió una entrevista a La Vanguardia, y dijo que la amenaza de guerra es total y absoluta, y que la gente no es consciente del riesgo que corremos. Borrell, a última hora de hoy, ha pedido a los gobernantes que tampoco exageren. El llamamiento a los europeos para que sean conscientes de los desafíos que afrontan es bueno, pero tampoco tenemos que exagerar. La guerra no es inminente. Oigo algunas voces que dicen que la guerra es inminente. La guerra no es inminente. Solo apoyamos a Ucrania y tenemos que prepararnos para el futuro, incrementando nuestras capacidades de defensa, pero no asustemos a la población innecesariamente. La guerra no es inminente. Bueno, pues sobre ese supuesto alarmismo le han preguntado esta tarde a Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Senado. Se lo ha preguntado un senador de Bildu, y ella, ministra de Defensa, ha contestado así. Mire, usted habla de alarmismo a la opinión pública. Por suerte, por suerte. España y los españoles tienen sentido común, tienen formación, tienen preparación. Aquí no se alarma nadie. Aquí todo el mundo ve la realidad. Y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial. Que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares. No lo digo yo. Lo dice Putin. Puigdemont vuelve. A última hora de hoy, desde Elna, al sur de Francia, frontera con España, Puigdemont ha confirmado que se presentará a las elecciones catalanas del 12 de mayo para lo que él llama acabar el trabajo. Por eso estoy hoy aquí, para acabar el trabajo, para pedir que dejemos de flagelarnos y de recrearnos en nuestros errores. Y a superarnos a partir de allò que sabemos que podemos hacer. Y pasemos a aprender y a superarnos a partir de lo que sabemos que podemos hacer, que ya hemos demostrado que somos capaces de hacer. Que somos capaces de hacer. Estaba en su salsa, Puigdemont ha reunido allí a cientos de personas, tal. Estaba encantado. Ha alargado tantísimo el anuncio, una hora y pico ha estado ahí, para anunciar que al final la gente se lo ha reventado. Moltes gràcies. Veu espatllar la sorpresa. Veu espatllar la sorpresa, perquè jo ara anava a dir és per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions. Dice, me habéis estropeado la sorpresa. Porque ahora iba a decir que me presento a las elecciones en Cataluña. Se presenta a las elecciones catalanas, pero... He decidit renunciar a formar part de la llista de las elecciones al Parlamento Europeu. Pero no a las europeas. Dice que para dedicar los esfuerzos al objetivo principal que se marca. Que es culminar amb éxito el procés d'independencia que vam engegar l'octubre del 17. Que es culminar con éxito el proceso de independencia iniciado en octubre del 17. Y plantea a las catalanas como una oportunidad para lo que él llama restituir su presidencia. Que perdió con la aplicación del artículo 155. Yo no podría explicar que después de seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre la oportunidad de hacer posible la restitución de esa presidencia, injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida por el 155, ahora que se abre esta oportunidad, reullera la responsabilidad por razones de comodidad personal. Por lo tanto, Puigdemont se presenta, quiere volver al Palau de la Generalitat para hacerlo mejor que en 2017, dice. No ha habido ni un solo día de estos seis años y medio que no haya examinado con autocrítica las decisiones que tomamos en octubre de 2017. Pero no ha habido ni un solo día en que no haya aprendido de la experiencia ni haya abandonado la esperanza de culminar el trabajo. Ningún día hemos dejado de trabajar para encontrar la manera de hacerlo mejor. Dice, hacerlo mejor, ¿cómo? Con la lista unitaria, con Esquerra. Además, Esquerra ya le ha dicho que se olvide, que no tiene ninguna intención de listas unitarias ni de nada. ¿Y qué va a hacer? Porque, claro, Puigdemont se va a presentar a unas elecciones autonómicas en Cataluña que se van a celebrar posiblemente antes de que entre vigor la ley de amnistía y, desde luego, antes de que los jueces se la apliquen a él. ¿Qué va a hacer Puigdemont en el hipotético caso de que le dé la mayoría para ser investido? Dice que, si es así, ese día, el día del debate de investidura, él vuelve a Cataluña. El meu compromiso... Mi compromiso es que si soy candidato a la investidura... Si soy candidato a la investidura... Es decir, si hay la mayoría parlamentaria que me propone para la investidura... Es decir, si hay mayoría suficiente que me propone para la investidura... Deixaré el exilio definitivamente aquel día para asistir personalmente al ple del Parlamento... Deixaré el exilio definitivamente ese día para asistir al Parlamento y pedir la confianza de la Cámara. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. ¿Qué extraes tú del contenido, de las formas del anuncio de Puigdemont? Bueno, yo creo que la retórica hay que desbrozarla bien, ¿eh? Porque, como todos los políticos, tienen una retórica para los suyos y luego hay que sacar, desentrañar de ahí lo que realmente interesa, ¿no? Bueno, yo creo que la primera conclusión es que no va a venir durante la campaña electoral. Se había barajado y él había dejado en el aire que podría venir y eso, pues como podéis suponer, hubiera trastocado absolutamente la campaña. Podrían haberlo detenido, podría haber ingresado en prisión y eso todo hubiera saltado un poco por los aires. Con lo cual, ya sabemos que no va a venir durante la campaña. En segundo lugar, bueno, ha utilizado expresiones muy duras con el PSOE. Yo creo que es para justificar de nuevo su posición de diálogo y para intentar arañar votos a Esquerra Republicana y después toda esta historia de que si puede ser de nuevo presidente, pues entonces volvería a intentarlo, ¿no? Ha venido a decir que en este tiempo le ha estado dando vueltas a ver cómo lo haría mejor, pero tampoco dice cómo ni yo tengo noticias de que haya llegado a una conclusión más allá de intentarlo del referéndum pactado. Para ser presidente de nuevo tendría que tener una mayoría independentista, tendría que quedar por delante de Esquerra Republicana y Esquerra Republicana tendría que estar dispuesta a darle su apoyo, cosa que ya veríamos. Lola, ¿hasta qué punto Esquerra tiene que estar hoy más preocupada que ayer? ¿Hasta qué punto la candidatura de Puigdemont puede aglutinar voto independentista, que tenga un respeto, incluso hasta una mitomanía por Puigdemont, pero que en otra circunstancia, con otro candidato en Junts, se habría ido a decir Esquerra? Hombre, sí, tener como candidato a Puigdemont para Esquerra es más complicado que tener a cualquier otro de Junts. Pero, bueno, en las últimas también estuvo Puigdemont y Esquerra quedó por delante. Yo creo que el problema de Esquerra no es tanto la competencia independentista, en el marco independentista entre los dos, sino el problema de la gestión. O sea, el problema de Esquerra es que la gestión del Gobierno, lo que ellos querían demostrar, que eran buenos gestores, yo creo que no ha llegado a calar en ningún caso. Con lo cual, ahí es donde está la flaqueza de Esquerra Republicana. Lola García, directora funda de La Vanguardia. Gracias, Lola. Gracias a vosotros. Isabel Morillo, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues no sé exactamente qué puede pasar, porque efectivamente, como bien decía Lola, hay mucho de retórica y de tono mitinero y de insuflar ánimos y de estrategia electoral en la comparecencia de hoy de Puigdemont. Puigdemont, pero también hay mensajes que no son nuevos, efectivamente, lo repiten hasta la saciedad, pero lo siento, no dejan de sorprenderme. A mí, oír al señor Puigdemont decir que se presenta para acabar el trabajo, para acabar la faena, el trabajo que hizo, que se le quedó a medias en 2017, en un tono absolutamente desafiante al Estado, volviendo a apelar a la vía unilateral y convencido de que tras las amnistías se dan las circunstancias para su regreso, porque yo entiendo que si él se presenta y se convierte en candidato a la Generalitat y renuncia a la inmunidad que le confiere ahora mismo ser eurodiputado, en algún momento tendrá que regresar a España, y tendrá que abandonar lo que él llama el exilio. Pues no sé, es verdad, no es nada nuevo, pero no deja de sorprenderme el tono y el desafío que está lanzando, y no sé qué puede pasar, lo que sé es que al PSOE le conviene muchísimo y estará poniéndole velas a todos los santos para que gane el PSC, porque desde luego si el escenario es otro, el laberinto aún se puede complicar más. Hemos preguntado esta noche en el PSOE y en el gobierno cómo encajáis todo esto que ha planteado Poncemon. Guillermo Ler, Guillermo Ler, no, David Junquera. Junquera, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar Bretos. Cuéntanos, ¿qué te dicen en la sede federal del PSOE? Lo que dicen en la sede federal del PSOE en Moncloa es que vienen a pedirle a Junts que regrese al futuro. Los socialistas esperaban lo de Poncemon y pasan de valorar directamente sus palabras. Dicen que el expresidente es el pasado. Es más, esta mañana, cuando aún no era oficial el advenimiento del candidato de los exconvergentes, Sánchez ha hablado en Bruselas y solo le ha faltado decir que Poncemon era un cartel electoral vintage. Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, por mirar hacia atrás y, en fin, el candidato Poncemon no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, por tanto, yo creo que tampoco hay novedad en eso. La tira el gobierno aunque no quieren entrar al trapo, no quieren darle foco a Poncemon y que la campaña gire alrededor de su retorno. Ferraz busca centrar el mensaje en los problemas de los catalanes de a pie. El lema vendría a ser algo así como pasar página y dicen fuentes del Ejecutivo tenemos el mejor candidato y va a ser presidente. Es la confianza que al menos demuestran cuando hablamos con ellos. Y en el PSC piensan que los catalanes están ya en otra pantalla. Lo decía Illa, habléis la lengua que habléis, lo primero los servicios públicos, vengáis de donde vengáis, lo primero los servicios públicos. A eso estamos nosotros y Poncemon solo es un candidato, dicen, un cromo muy llamativo, pero un cromo más. David Junquera, gracias. Un abrazo fuerte a todos. Garrocho. Es impresionante, antes estábamos escuchando noticias tan inquietantes para el mundo como la guerra de Gaza, como las palabras de Borrell que necesariamente inquietaban cuando dicen la guerra no es inminente, no es tranquilizador escuchar a una autoridad como Borrell decir eso y de pronto descender a prestar atención a un personaje tan singular como puede ser Poncemon y que en el fondo expresa lo que yo creo que es una anomalía política esencial. Poncemon era una persona que ya no estaba llamada a ocupar ningún papel en la política española y de pronto lo resucitan y lo resucitan para que siga siendo el mismo personaje que fue siempre. Podemos entrar a valorar si existen distintas interpretaciones más o menos alegóricas, pero yo no quiero renunciar a la interpretación literal de sus palabras que me sigue pareciendo la más sencilla y me parece además la más benébola y pues Poncemon lo que está diciendo es que van a volver a hacer aquello que hicieron, dice que lo va a volver a hacer mejor y que hemos llevado, ha señalado nuestra estrategia al Estado y dice y ganamos. Yo como digo no puedo renunciar a interpretar esas palabras en ese sentido literal porque además cumplen la profecía de muchas personas que fuimos críticos con la ley de amnistía y dijimos esto exactamente va a ocurrir, es decir, la carga de la prueba tiene que descansar en aquellos que sostenían que esta era una ley que conducía a una convivencia que efectivamente se iba a abrir un nuevo paradigma y parece que ese paradigma no llega, yo creo que no va a llegar y escuchándole y ya digo poniendo en contexto estas palabras y preguntándonos cómo es posible que este país dedique tantísima atención, tanta energía política, tantas intenciones interpretativas a un fenómeno tan singular para mí la conclusión es que son las palabras de un fanático y creo que tenía razón, esto me pasa mucho, que acabo estando de acuerdo con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, no el presidente Sánchez de hoy, sino el presidente Sánchez cuando decía que son los herederos de Le Pen en Europa y efectivamente la dicción, la sintaxis, los conceptos son de personas que afrentan deliberadamente el orden constitucional y a mí personalmente no me sorprende en nada. Jesús. Bueno, primero no hay sorpresa en lo de hoy, la sorpresa habría sido que se acercara a la frontera de Francia con Cataluña y anunciara que no se presenta, así que eso estaba más o menos descontado. El discurso, pues yo creo que la explicación a los principales mensajes del discurso están en la encuesta del CEO, del CIS catalán que hemos conocido hoy mismo. Los mensajes y el discurso que intenta instalar Puigdemont son una competencia directa con RC por el espacio del independentismo en Cataluña y sobre todo por las bases que se supone que están decepcionadas por lo contrario de lo que apuntaba Diego, porque se supone que Puigdemont no ha cumplido nada de lo que en 2017 habían prometido que iban a hacer. Hay que fijarse también en lo que dice que hace pero no hace. Es decir, probablemente la patada al tablero de las elecciones catalanas habría sido que realmente Puigdemont viniera en la campaña y se arriesgara a ser detenido antes de aprobarse la ley de amnistía o incluso cosa que no hay margen no da tiempo por el bloqueo que el PP ha hecho en el Senado y está haciendo bueno, arriesgara a ser detenido y entonces es probable que ahí consiguiera lo que en otros momentos de toda la historia del procés se ha conseguido que es agitar las emociones y convertirse de nuevo en un ídolo una historia épica etc. Él ha hecho un matiz importante ha dicho que va a venir siempre que tenga posibilidades de ser investido presidente la encuesta del CEO no parece que dé muchas posibilidades a esto sino que más bien lo que dibuja es un escenario en el que ganaría el PSC y la disputa entre RC y Jun sería por la segunda posición y otra cosa es la gobernabilidad o los pactos que se puedan establecer luego y me ha interesado mucho cosa que no ha concretado vamos a ver si de aquí al 12 de mayo hay algún tipo de concreción que es eso que apuntaba Lola bueno no me atrevo a calificar si es una velada autocrítica o una apertura de una reflexión cuando ha dicho que ha pensado mucho en cómo mejorar lo que se hizo en 2017 lo que hicieron bueno me gustaría poder repreguntar pero ¿qué es lo que ha pensado exactamente? es decir ¿hay alguna variación en el guión en el relato en los objetivos en la forma de llegar a una cosa legítima que es defender la independencia en el Estado español y esto está admitido en la Constitución esto me intriga no sé si eso se va a aclarar o no sería interesante porque probablemente ahí puede haber una diferencia clara entre la posición que ya ha dibujado creo que con bastante definición RC y la que todavía no sabemos hasta qué punto está en el mismo en la misma posición de 2017 o no por parte de Puigdemont este anuncio de Puigdemont le ha servido a Alejandro Fernández todavía presidente del PP catalán para reivindicarse ahora que Genova no lo termina de confirmar como candidato a las autonómicas él Alejandro Fernández se ha grabado a última hora de hoy este mensaje en sus propias redes lo ha publicado Carlos Puigdemont tengo un mensaje para ti nos conocemos hace ya muchos años y aunque nunca ha sido precisamente la alegría de la huerta es normal que estés eufórico no es para menos tienes sometido humillado y chantajeado a todo un presidente del gobierno de España pero tampoco te vengas arriba antes de tiempo porque somos miles y miles los catalanes que vamos a seguir plantando cara a todo aquello que tú significas porque jamás vamos a aceptar que haya catalanes de primera es decir vosotros y catalanes de segunda los que no pensamos como tú y que pasamos a ser directamente colonos ñordos o butiflés y pierde toda esperanza porque no nos vamos a evaporar bueno este es el mensaje que ha publicado Alejandro Fernández como digo presidente del PP catalán es un señor que se ha enfrentado en estos últimos meses a Feijo en público cada vez que el PP de Feijo amagaba con algún acercamiento a Junts Alejandro Fernández decía en público que le parecía fatal Feijo eso no se lo perdona y de hecho a día de hoy no lo han confirmado como candidato a mes y medio de las elecciones Mariela Rubio buenas noches buenas noches Aymar si mientras Génova guarda un escrupuloso silencio crece el malestar en las filas del PP de Cataluña por el retraso en designar candidato incluso en los sectores más próximos a la dirección nacional señalan que el resto de formaciones han nombrado ya aunque sea de manera oficiosa su cabeza de cartel y la situación dicen empieza a ser insostenible Génova sigue sin confirmar al presidente del partido en Cataluña Alejandro Fernández como candidato y sin negar al tiempo que se están explorando otras opciones más alineadas con las tesis del catalanismo constitucional que defiende Feijó es aquí donde aparece el nombre de Dolors Montserrat en este contexto hay quien cree en el PP catalán que Feijó quiere dejar pasar la fecha límite para registrar coaliciones que es este viernes para que en caso de optar por un candidato alternativo Fernández no tenga opción de concurrir con alguna plataforma en cualquier caso nadie descarta en las filas del PP que ante unas buenas encuestas que dan al partido más de 10 escaños Genova opte finalmente por evitar el lío interno y mantener Alejandro Fernández aunque eso sí pilotando toda la lista desde Madrid para asentar las bases de un futuro relevo en el PP catalán es muy llamativa esta situación en el PP catalán Garrocho yo creo que es extraordinariamente torpe además cabe distinguir entre qué decisión se toma y el cuándo se toma en sobre si Fernández debe o no ser el candidato pues bueno eso corresponde a las autoridades del Partido Popular decidirlo y tienen sus mecanismos para optar por una decisión u otra pero lo que tiene muy poco sentido es que se retrasen tanto las decisiones y en este sentido yo sí creo que en Genova hay un problema de ejecutividad es decir la política es una disciplina consagrada a la acción que requiere una deliberación previa una colección de cálculos pero ya vimos que la campaña del Partido Popular fue especialmente nefasta en el 23J por su mala gestión de los pactos con Vox y no entró a valorar si acontecieron o no acontecieron sino la forma en la que acontecieron fue muy torpe y yo creo que de nuevo ahora nos encontramos en una circunstancia donde si finalmente Alejandro Fernández va a ser el candidato y parece que ya no hay demasiado margen se ha tardado y se ha dudado mucho y si había que cambiarlo el momento de haberlo cambiado tendría que haber sido antes entonces yo creo que dilatar tanto las decisiones es muy muy torpe y ya digo que no se trata simplemente de evaluar el qué sino el cuándo y creo que les falta ese resorte ejecutivo llama Colboni alcalde de Barcelona PSC buenas noches buenas noches hola buenas noches ¿qué le sugiere a usted la vuelta de Puigdemont como candidato de Junts a las catalanas? bueno creo que era una cosa que estaba dentro de lo previsible pero yo estoy convencido que los catalanes y las catalanas no quieren votar atrás no quieren mover atrás quieren pasar página y y que por eso la victoria de Salvador ya será muy clara en las próximas elecciones Alcalde mañana se votan sus presupuestos los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y y nada apunta que mañana se vayan a poder aprobar en votación de hecho todo apunta que no los podrán sacar adelante porque ustedes sí que tienen los apoyos ya comprometidos de Esquerra pero no los de los comunes que hoy han insistido en que votarán en contra ellos se quejan de que ustedes no los meten en el gobierno y además que no han querido negociar hasta el punto de que el otro día ha colado estuvo aquí en hora 25 y nos decía es que Colboni ni me ha llamado yo fui alcaldesa y yo sé que cuando quiero unos votos pues tengo que levantar el teléfono y trabajármelo ¿qué ha fallado en esta negociación Alcalde? Bueno yo para empezar creo que hay que ser más serios en política y no hablar de llamadas o no llamadas lo cierto es que estos presupuestos son los presupuestos ya acordados por dos partidos por el Partido Socialista y por Esquerra Republicana no son los presupuestos de Colboni son los presupuestos que un acuerdo de izquierdas en Barcelona va a someter a votación mañana y que efectivamente no hemos llegado a un acuerdo con Barcelona en común pues fundamentalmente porque pondrían una condición previa que era formar parte del gobierno nosotros siempre hemos dicho que antes de la coalición tiene que haber un acuerdo previo de políticas de prioridades y por lo tanto de presupuesto el presupuesto que mañana sometemos a votación pues es el presupuesto más elevado de la historia de Barcelona es el presupuesto que tiene la partida social más importante de la historia presupuestaria de Barcelona es un presupuesto progresista y creo que las personas que nos están oyendo entenderán perfectamente o no les extrañará tanto que aquellos que han sido responsables de no votar también los presupuestos de la Generalitat pactados por dos partidos de izquierda como Esquerra Republicana o Partido Socialista o aquellos que han tenido como consecuencia de esa votación provocar unas elecciones y además bloquear los presupuestos generales del Estado pues mañana veremos desafortunadamente la tercera entrega de esta especie de dinámica destructiva en la que ha entrado a Barcelona en Comú y su líder Ada Colau y que efectivamente va a tener como consecuencia que mañana probablemente no se aprueben los presupuestos en Barcelona ¿Usted descarta completamente integrar a los comunes en su gobierno municipal? ni ahora ni en adelante No, yo lo que he dicho es que lo que todo el mundo puede entender que es que antes de acordar el reparto de sillas en un gobierno lo que hay que hacer es acordar las políticas y las prioridades políticas se acuerdan en un presupuesto no ha habido manera de mover esa posición si se ha conseguido hacer con Esquerra Republicana no con los comunes por lo tanto mañana pues efectivamente no se aprobarán los presupuestos de Barcelona pero mi obligación como alcalde es que Barcelona tenga esos presupuestos entre todos motivos porque estamos en un ciclo económico todavía en España que permite que los presupuestos sean expansivos lo eran los de la Generalitat lo eran los del Estado y los solos de Barcelona veremos que pasará el año que viene cuando probablemente la Unión Europea vuelva a poner los criterios restrictivos en materia fiscal y presupuestaria que había antes y yo no voy a dejar que Barcelona pierda esa oportunidad de nuevo así que si mañana efectivamente esa votación tiene ese resultado pues se activará la vía que prevé la ley de aprobar los presupuestos vía cuestión de confianza se presentará esa cuestión de confianza que es un mecanismo que le aprobaría automáticamente las cuentas efectivamente yo creo me hubiera gustado vamos llegar a un acuerdo progresista como siempre como siempre se va a pasar en Barcelona yo creo además que mañana en Barcelona vamos a vivir una jornada triste porque en Barcelona siempre ha habido acuerdos progresistas desde que democracia ha habido casi más de 30 años de hegemonía de izquierdas en la ciudad de Barcelona con alcalde progresista cuando durante estos 8 años la señora Colau ha sido alcaldesa lo ha sido también gracias a acuerdos del Partido Socialista y de Esquerra Republicana que desde dentro o desde fuera del gobierno daba apoyo a coaliciones progresistas pero parece ser que la señora Colau ha decidido que como ya no es alcaldesa esa tradición se acaba Usted es alcalde gracias a a que los votos de Colau se los dieron gratis eso es lo que nos decía ella el otro día Bueno es que cuando uno vota una investidura no espera que le vuelvan dinero a cambio ¿no? forma parte de una opción política lo ha sido también el caso nuestro la señora Colau solo ganó las primeras elecciones las del año 15 las segundas y las terceras no las ganó fue alcaldesa gracias a a los votos del Partido Socialista Socialista y del apoyo de la Esquerra Republicana siempre ha habido un apoyo a la fuerza mayoritaria en el ayuntamiento para que se pueda gobernar y eso es lo que ha pasado también en esta ocasión Jaume Colboni alcalde de Barcelona gracias buenas noches muchas gracias a vosotros buenas noches hora 25 la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha hecho hoy propia la mentira que puso en circulación su jefe de gabinete sobre varios periodistas de El País y del Diario.es diciendo que habían acosado a vecinos de la presidenta a menores también habían acosado Miguel Ángel Rodríguez mandó los nombres y la foto de los periodistas del país a otras webs para que los empleados de esas webs lo publicaran Rodríguez lo justificó como una conversación privada que es lo mismo que las amenazas que le mandó a Palomera todo es una conversación privada para Miguel Ángel Rodríguez hoy Ayuso ha repetido la tesis esa de que los periodistas estaban acosando a la gente y demás ha repetido todo salvo lo de los encapuchados que dijo Miguel Ángel Rodríguez eso le ha debido parecer demasiado bestia Ayuso como para repetirlo es lo único que ha quitado del PAC no se puede por ejemplo intimidar a una persona en su propiedad privada como está pasando no se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación como están haciendo no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos ni a ciudadanos anónimos incluso a menores que es lo que está pasando en estos días Ayuso difunde esta mentira sobre los periodistas 17 minutos después de haber votado en esa misma cámara una resolución en defensa de la libertad de prensa el PP ha votado a favor el texto no incluía una mención explícita a Miguel Ángel Rodríguez pero lo presentó Más Madrid después de conocerse lo que había hecho Miguel Ángel Rodríguez ese ejercicio de intimidación a periodistas y el PP ha apoyado el texto iba a preguntar si el pleno acepta la declaración institucional pero deduzco que aceptan por asentimiento y por aplauso deduce el presidente del pleno porque todos han aplaudido también Isabel Díaz Ayuso Feijó que está viendo cómo este asunto se lleva todo lo demás por delante hoy ante los medios de comunicación él intentaba colocar otros mensajes pero al final las preguntas eran las que eran Feijó ha tratado de restarles importancia a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a periodistas pero cada vez son más las voces en el PP que reconocen que tienen un problema con este asunto Mariela Rubio si Feijó ha evitado defender expresamente a Miguel Ángel Rodríguez pero también ha sido cuidadoso de no censurar en ningún momento el comportamiento del jefe de gabinete de Díaz Ayuso si lo ha hecho sin embargo con la política del gobierno hacia los periodistas Feijó ha hablado de las amenazas de Rodríguez a la prensa como de conversaciones privadas que a él no le corresponde valorar si hay una conversación privada le corresponderá a las partes pues tomar las decisiones y las calificaciones que correspondan yo hablo sobre noticias del gobierno de España contra los medios de comunicación esto es lo que a mí me corresponde valorar sobre conversaciones privadas tengo mi propia opinión que es privada Feijó así intentaba minimizar el episodio dando una de cal y otra de arena insistiendo en que el gobierno no puede dar lecciones de trato a la prensa reitero cada uno sabrá muy bien calificar y distinguir entre una conversación privada más o menos afortunada o que pueda conllevar descalificaciones que puedo entender a lo que es una publicación desde el gobierno descalificando y denominando contenedor de basura a un medio de comunicación pero en privado altos cargos de Génova no ocultan su estupor por lo que consideran un error garrafal de Miguel Ángel Rodríguez los hay que hablan de tiro en el pie y también hay diputados que creen que este asunto quizá no penalice Ayuso excesivamente pero construye dicen un marco imposible para Feijó un marco indefendible este asunto lleva cortocircuitando las intenciones de Génova de volver pronto al carril del caso Coldo y a todas sus derivadas y hoy la práctica totalidad de las preguntas que Feijó ha respondido en rueda de prensa desde Bruselas han girado en torno a Miguel Ángel Rodríguez llamativo dice Feijó son conversaciones privadas lo que eran privadas seguro eran hasta hace dos días las identidades y la foto de los periodistas del país que Miguel Ángel Rodríguez se encargó de filtrar para descalificarlos porque le parecían incómodos eso sí que eran cosas privadas las identidades y la foto de unos profesionales Feijó que Morillo las conversaciones son privadas es indignante la verdad yo esperaba que mira que Ayuso sorprende poco pero pensé que iba a por lo menos a pasar de puntillas y a poner y a disparar y poner el tiro pues a lo mejor en el PSOE o en el presidente del gobierno como siempre hace bueno también en su intervención he leído antes que ha dicho que Pedro Sánchez es peor que Pablo Escobar por cierto pero bueno pensé que que iba a hacer o sea que iba a llevar a cabo otra estrategia esta defensa cerrada absoluta de Miguel Ángel Rodríguez pone en un serio aprieto al Partido Popular y y es un problema para Feijó que efectivamente no van a cesar de de recibir preguntas sobre este asunto la estrategia hoy de Ayuso redoblando lo que lo que venían haciendo y y defendiendo las mentiras de su jefe de prensa me parece alarmante alarmante es verdad que no ha dicho lo de encapuchado le habrá parecido efectivamente ya demasiado delirante pero bueno es grave es grave y es preocupante me alegro muchísimo del editorial por cierto que hoy ha escrito el ABC y aprovecho para decirlo ya que está aquí Garrocho me parece un editorial impecable denunciando el acoso del poder a la prensa me parece muy bien que lo escribe además el periódico ABC y y y me preocupa lo que estoy viendo y me preocupa también que haya pseudo periódicos que no son periódicos ni los hacen periodistas que le llegue un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez diciendo hay encapuchado alrededor de casa de Ayuso y sin hacer ni las más mínimas llamadas ni contactar nada lo vomiten en sus en sus digitales y se dediquen a propagar las mentiras tendremos que revisar en algún momento esto yo sé que no es fácil pero este corporativismo nos va a matar tenemos que empezar a decir lo que es periodismo y lo que no Diego por alusiones y bueno muchas muchas gracias pero en el fondo creo que ese editorial recogía un sentir que en el fondo es muy común con respecto a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez yo creo que lo que hay que decir termina en una frase es absolutamente intolerable y no puede existir ningún matiz ningún atenuante ni ninguna explicación larga que puede intentar legitimar así sea en lo más mínimo una actitud de ese tipo es decir la censura tiene que ser frontal y total con respecto a la condición privada de las conversaciones de whatsapp parece claro que algo que constituye una amenaza una intimidación ya no es privado o que desde luego lo menos interesante de toda esta historia es si es privado o si es público lo que nos estamos encontrando es con un ejercicio de intimidación que parte del poder político hacia profesionales de la comunicación y de nuevo sobre eso creo que lo único que se puede hacer es subrayar su condición execrable también creo y además yo esto lo he censurado en muchas ocasiones que se equivoca Alberto Núñez Feijó cuando lo que intenta es legitimar una mediocridad propia a partir de la mediocridad del de enfrente si el gobierno y yo creo que el gobierno también tiene un problema y hay periodistas de ABC que tienen por parte de ministros de este gobierno whatsapps muy parecidos a los de Miguel Ángel Rodríguez pero que es que que el gobierno haga esto no legitima la posibilidad de que lo haga Miguel Ángel Rodríguez y yo insisto nos estamos acostumbrando demasiado en política en que la mediocridad ajena legitima la mediocridad propia bueno pues lo primero que uno tiene que tener es la casa limpia y por esto creo que además lo que ha hecho hoy ABC en el fondo es lo que hemos hecho también en otras ocasiones y creo que hay que hacer y es que un periódico conservador vigile siempre a los suyos y que sea la derecha quien vigile a la peor derecha y que sea la izquierda quien vigile a la peor izquierda y luego desde luego abrir el foco a la cuestión que es puramente formal y es que hay que responder de una vez por todas y creo que nos está matando esta asimetría y creo que este es algo donde normalmente nos hemos equivocado siempre y es que hemos sido muchísimo más tolerantes cuando los errores son de los nuestros cuando las amenazas venían de otro lado y es que esto no tiene ningún sentido lo primero que hay que hacer es una defensa formal de cuáles son las garantías mínimas para el ejercicio de la profesión periodística y a partir de ahí luego vendrán los matices pero ya digo yo creo que este es un hecho muy lamentable donde el sesgo ideológico lo único que hace es de nuevo empañarlo y poner matices a algo que no lo merecería y donde creo que tiene que ser urgente y creo que la actitud de la profesión periodística tiene que ser mucho más exigente con el poder político para que a partir de ahora exista un antes y un después Marañón bueno yo al menos no recuerdo no conozco en los últimos años y digo ya unos cuantos años que haya ocurrido con ningún otro compañero lo que ha ocurrido con los dos compañeros del país y el compañero del diario y lo que ha hecho el jefe de gabinete de Ayuso es decir yo no recuerdo que en ningún caso se haya procedido a esas mentiras esos bulos que se han dicho sobre ellos y ese atropello a la protección de datos personales que todavía no se ha aclarado ni nadie parece que tenga la intención de aclarar en el gobierno de la Comunidad de Madrid es decir que hoy hemos escuchado una vez más esta posición hipócrita de aprobar un manifiesto una defensa de la libertad de expresión teórica y acto seguido se ha respaldado por completo la distribución de un bulo y el atropello insisto a los datos de dos periodistas que cumplían su trabajo y esto es muy grave porque alguien aparte del jefe de gabinete de Ayuso alguien ha pasado al jefe de gabinete de Ayuso esos datos esas fotos etcétera y eso no es legal recordémoslo porque sean periodistas o no eso no se puede hacer si alguien recibe en su whatsapp una amenaza como la que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez venga de donde venga yo creo que efectivamente contra lo que dice Feijo no es una conversación privada es un ataque a la libertad de prensa al derecho a la información que no pertenece al que recibe el whatsapp pertenece a los ciudadanos en democracia y entonces la obligación de quien recibe un whatsapp así es hacerlo público y denunciarlo yo lo entiendo así y no hay peros en eso estoy absolutamente de acuerdo con Diego es decir no hay peros en esto es decir la posición que hay que tener creo desde la defensa de un periodismo digno es denunciar esto y en esto yo no veo posibilidad de equidistancias es decir una cosa es cualquier exageración cualquier disparate cualquier crítica que alguien haga desde el poder político a un periodista o un medio y otra cosa insisto es la amenaza de os vamos a triturar os vamos a cerrar o la divulgación de datos personales o fotografías de dos periodistas que están cumpliendo su trabajo no he escuchado hasta el momento ni he visto un solo dato que respalde eso del acoso a menores de la invasión de la intimidad de la presidenta etcétera 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 de manera que de verdad que es que yo creo que llega un momento en que hay que denunciar oiga dejen ya de hacer trampas de enredar la situación de establecer equidistancias ustedes han hecho algo que merece absolutamente el cese inmediato o la dimisión de ese señor que es mano derecha de una presidenta autonómica que es un cargo institucional que no es un ataque a un partido que no empecemos con pero es que los otros han hecho etcétera etcétera denúnciese y que cada palo aguante su vela pero en este caso no hay ninguna duda este señor que además ha admitido que hizo lo que hizo no puede estar cinco minutos más en el caso Morillo Diogón yo estoy de acuerdo en que si esto fuera normal y estuviéramos en un momento normal de la política desde luego que Miguel Ángel Rodríguez sería apartado no tengo ninguna duda la misma poca duda que tengo de que eso no va a ocurrir de ninguna manera y también pienso que el PP y el señor Feijó no se va a atrever a pedirle eso a Ayuso ni siquiera a censurar públicamente lo que ha hecho su director de comunicación me dejas decir una maldad Isabel claro te animo a decirla es que ahora que apuntas eso y si Feijó se va a atrever alguien piensa que es gratuito es baladí o no tiene intención la comparación que ha hecho Isabel Díaz Ayuso con Pablo Escobar es que no ha comparado con cualquiera pues yo no la he entendido explícamela porque en serio me ha sorprendido mucho bueno yo creo que ahí habría que entender que quizás Isabel Díaz Ayuso no está suficientemente satisfecha con la defensa que ha hecho Feijó de su posición en este tema y la de su jefe de gabinete y hace la comparación con un narco no con un asesino en serie sino con un narco yo no sé si tienen tanta potencia de fuego metafórica no recuerdo nada gratuito que haya dicho Isabel Díaz Ayuso en los últimos años pero por retomar quiero decir que es obvio que con lo que nos hemos encontrado es con un punto de inflexión que es hecho público que efectivamente constituye una amenaza violenta explícita pero creo que podemos exigirnos mucho más es decir que las coacciones empiezan mucho antes que los ejercicios de amenazas veladas que la deslegitimación de la prensa empieza muchísimo antes y yo creo que deberíamos activar una sensibilidad que nos permitiera saltar no simplemente con estos ejercicios digamos de anuncios de violencia explícita sino que la prensa tiene que exigir un trato muchísimo más cortés yo cuando me encuentro con un presidente del gobierno que habla de la fachosfera para referirse a los medios conservadores evidentemente hay un ejercicio de deslegitimación sutil hay formas de violencia de baja intensidad que son las que habilitan o permiten ir creciendo y poco a poco y creo insisto en esta cuestión de la sensibilidad asimétrica creo que hemos sido puntualmente cómplices porque no nos hemos permitido salir a defender al de enfrente cuando han sido los propios los que lo han cometido y yo insisto porque los conozco he visto whatsapps de miembros de este gobierno efectivamente amenazantes con insultos directos pero amenazando con el cierre del medio amenazando con el triturar a los periodistas no con triturar el literal no era triturar con el cierre del medio claro sí sí con cerrar ABC ministros de este gobierno amenazas personales contando con insultos si vamos desde luego tendría que volver a releerlos pero si lo que vamos a entrar ya es con la lupa si no pone triturar en pedazos pero es cortar en lonchas es decir hay amenazas explícitas amenazas explícitas eso es gravísimo pero no hay que denunciarlas absolutamente intolerables bueno a lo mejor efectivamente nos encontramos con un precedente que lo que habilita es que esto se pueda hacer también hay que decir una cosa hay que darle una cierta verosimilitud a la amenaza y si tienen posibilidad pero que es que da igual insisto que es que hay que retroceder el seguro hay que ponerlo muchísimo más abajo el trato que tiene que tener el poder político con la libertad de prensa tiene que ser necesariamente exquisito y además hay un error que se comienza a extender y a legitimar y es que como la prensa vigila al poder político de pronto el poder político considera que se siente en justa reciprocidad habilitado para vigilar con esa misma vehemencia pero es que su constitución es distinta porque los medios de comunicación si están concebidos para ser una estructura de vigilancia al poder mientras que el poder político lo que tiene es una asunción de ejemplaridad pública que no se corresponde necesariamente con este papel y creo que hemos fallado insisto tolerancia cero ya digo no solo contra la amenaza de la trituradora sino mucho antes y creo que ganaríamos todos como te he interrumpido Isabel me he caído pero me gustaría responder luego a Diego dale Morillo no 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 dale tú no es que a ver no es que yo lo de a ver que es que no no hay mayor discusión en el análisis digamos general que haces pero con una discrepancia profunda estamos hablando de unos hechos concretos que protagoniza el jefe de gabinete mano derecha de la presidenta de Madrid ha cometido unos unos hechos los ha además ha reconocido que los ha cometido y tiene unos antecedentes porque los que tenemos alguna edad en mi caso por ejemplo es que yo estaba en el grupo Z cuando las amenazas anteriores de Miguel Ángel Rodríguez al entonces presidente de Z que era Antonio Asensio y cuando en aquella comisión del congreso hubo testimonios que explicaron como este señor ya había amenazado al presidente de un grupo de comunicación con llevarlo a la cárcel directamente si no hacía determinadas cosas respecto al canal de televisión al que aspiraba es que es importante poner las cosas en situación si no rompía su acuerdo con prisa con su eje cable le daba los partidos a Telefónica eso es es así porque eso además tenía toda la incidencia en el espectro ideológico de la comunicación en este país esto no es baladí ¿vale? y segundo es que lo que quería debatir Diego es que ese análisis que haces vale pero como general dices oiga no se acepta por ninguna parte y tal ya pero es que la diferencia en todo esto es cuando hay detrás una estrategia de crispación en la que hay que analizar quién la origina y si hay detrás no detrás sino a mi juicio en el frontispicio una estrategia de deslegitimación de las instituciones de cualquier voz crítica etcétera etcétera porque un imbécil lo hay en todas partes en cualquier partido en cualquier ejecutivo y todos hemos recibido algún whatsapp de algún político que diría mira cuento hasta 100 o tal pero eso es una cosa y otra cosa es amenazar con el cierre de un medio y triturar a un medio de comunicación Isabel Morillo de todas formas el estilo de Miguel Ángel Rodríguez quiero decir esto creo que ha cruzado una línea roja evidentemente pero el estilo de Miguel Ángel Rodríguez efectivamente es conocido y si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene como jefe de gabinete y como mano derecha y persona de su máxima confianza a un señor de este perfil es porque a ella le va la marcha también lógicamente y le va ese estilo y le va ese discurso y le va en esa forma y le va pues lo que él le escribe y le anima a que diga me imagino porque si tú tienes un asesor alguien que te hace discurso alguien que te pues encomienda determinadas líneas en tus discursivas o en tu puesta en escena y tal y tú las ejecutas con gusto y bien lo has elegido tú o sea que es verdad que yo creo que Miguel Ángel Rodríguez ha cruzado una raya con esto de había encapuchado y revelando identidades de periodistas que no estaban haciendo nada de lo que él se inventó que estaban haciendo pero ese estilo de política en la que está instalada por parte de Isabel de Jalluse de la Comunidad de Madrid en Andalucía eso no pasa os lo digo hay una tesis en Morillo que está cogiendo fuerza en las últimas horas y es que Miguel Ángel Rodríguez se está poniendo como parapeto él a sí mismo llevamos aquí 20 minutos hablando de él y no de Ayuso pues también es verdad mira pues es inteligente ¿no? porque al final del novio de Ayuso que hemos hablado de la investigación fiscal que hemos hablado desde que pasó esto oye pues esa tesis yo no la había oído pero yo siempre te traigo mercancía buena madre mía entre Pablo Escobar y la tesis esta estoy perdiendo facultades de verdad desde que me han encomendado y es más esa tesis que dice Aymar no hay que descartar que sea idea del propio Miguel Ángel Rodríguez sí, sí que no son tan sutiles se está inmolando él ¿no? se ha hecho un araquiri para que todo consiste en pasar a ser asesor externo lo que sí es sorprendente no sé si estás de acuerdo incluso cuando uno pone o intenta jugar y empatizar con lo que sería una mentalidad sicaria ¿cómo dejan estas cosas por escrito? es decir si yo quisiera coaccionar a alguien eso me parece lo más llamativo esta es la prueba de la sensación de impunidad permanente que han tenido y es esto yo he leído otros whatsapps de otros políticos y yo no lo puedo concebir es decir si yo mañana me cae una piedra en la cabeza y me dedico a extorsionar a gente jamás lo haría por escrito bueno esta gente no simplemente es mala sino que esta gente es de una torpeza paradigmática se te daría fatal extorsionar a la gente de barrocho es que parece que hay que tener una madera determinada hora 25 y la selección ya está en Londres Manu Carreño muy buenas está en Londres hola y Mar Bretos en medio de la tormenta de la investigación de la Guardia Civil y la Federación han llegado allí imagínate lo que ha sido la rueda de prensa para el seleccionador Luis de la Fuente y Rodri más preguntas sobre todo eso que sobre el partido de mañana contra Colombia y además de Luis de la Fuente el actual seleccionador vamos a escuchar a otros dos ex seleccionadores Luis Enrique que ha vuelto a Twitch con lo que siempre se supone para el deporte el entretenimiento nos vamos a pasar bien con Luis Enrique siempre ha hablado de muchas cosas en su primera sesión en su vuelta a Twitch y también vamos a hablar en el larguero esta noche con Vicente del Bosque de su campus y de toda la actualidad que tiene que ver con la selección y además ha hablado Laporta en una entrevista del Mundo Deportivo le han preguntado por Mbappé y el fichaje que parece va a hacer el Real Madrid y ha dicho Laporta tendrán que vender a alguien porque dos jugadores en la misma posición no caben pues en la misma posición están en Mbappé y Vinicius bueno luego escucharemos a Laporta a ver que ha dicho hasta luego Manu adiós Aymar la ropa para mañana Jordi Carro buenas noches buenas noches pues prepararse con ropa de principios de verano no va a ser nada descabellado y es que llegamos a la recta final de la semana con el ascenso más significativo de temperaturas de una semana que ya ha sido pues bastante cálida la idea es que a partir del domingo empezará a bajar en Mediterráneo y la semana que viene ya en todo el país pero antes mañana mismo por ejemplo temperaturas de 25 a 30 grados serán habituales en el valle del Ebreos donde más van a subir perdón en el valle del Guadalquivir donde incluso se podían superar los 30 grados pero es que ahora mismo no hace frío solo un poco de fresco nos movemos entre los 15 y los 20 grados a esta hora en prácticamente todo el país y las temperaturas mañana van a subir rápidamente en un día soleado con ratos de nubes y solo esperamos lluvia significativa en Canarias y mucha atención porque a partir de mañana por la tarde y sobre todo el sábado las tormentas pueden descargar con mucha intensidad en cualquier punto del archipiélago Hasta mañana Jordi Adiós Ere Europa ha mandado esta noche un correo electrónico a muchos de sus clientes anunciándoles que sus datos personales se han podido filtrar a raíz del ciberataque que sufrió la compañía en octubre son datos de todo tipo desde el nombre al DNI hasta la dirección Javier Ruiz buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Aymar ¿Qué dice este comunicado de la compañía? Pues la compañía remite una cosa que dice estimado cliente como sabrá el pasado mes de octubre Ere Europa detectó un incidente de seguridad y a partir de ahí explica a los clientes qué es lo que ha ocurrido Hemos hablado con Ere Europa Ere Europa dice ha hecho un complejo y extenso proceso de investigación e implementación de mejoras y ha detectado que le robaron algo más de lo que ellos creían en octubre Entonces se dijo era una tarjeta de crédito y los números de tarjeta de crédito Hoy se dice son además nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y dirección postal Dicho eso la empresa asegura hemos comunicado estos hechos de inmediato a las autoridades y la operativa es segura y se está desarrollando con normalidad Es decir que incluso aunque esos datos han sido robados de momento no han sido utilizados Y añade algo más en Europa Dice los datos que habrían quedado expuestos son susceptibles de ser utilizados para otras cosas en otras webs Es decir para ataques de phishing el correo electrónico que te llega suplantando la identidad de alguien más Pero de momento insisto eso no ha ocurrido Así que ahora mismo lo que tenemos es un robo que fue mayor de lo inicialmente calculado un robo reportado ya y una alerta para todos esos usuarios Ojo si ustedes reciben un email un mensaje un SMS diciéndole tiene este correo tiene este paquete tiene esto esto probablemente es un phishing Ruiz gracias buenas noches Un abrazo hasta ahora Rubén Sánchez portavoz de FAQA muy buenas ¿Qué tal Emar? Buenas noches ¿Qué puede hacer un usuario que haya recibido este correo en el que se le comunica que han podido ser filtrados datos de todo tipo les falta decir que hasta las fotos de la comunidad Pues sí bueno de entrada como comentaba Javier si nos llega algún mensaje por SMS por Whatsapp por correo electrónico donde una supuesta empresa con la que tenemos relación nos identifica por nuestro nombre eso no significa que sea de verdad esa empresa sino que puede ser alguien que hubiera accedido a estos datos es un elemento en el que relación con el phishing con el intento de digamos confundir a un consumidor para acabar robándole datos bancarios o datos de tarjeta de crédito pues es un elemento más ¿no? de riesgo que pueda haber porque cuando uno más tiene que desconfiar del phishing es cuando nos piden datos bancarios pero es que empiezan por saludarnos por nuestro nombre en los casos en los que hay un mayor nivel de conocimiento de información sobre nosotros esa sería una vía pero luego otra cuestión especialmente especialmente grave ¿no? que es el hecho de que se pongan al descubierto se hayan filtrado por un defecto en la página web de Air Europa de sus sistemas datos personales que pueden tener un determinado nivel de digamos de gravedad ¿no? el que existan esos datos imagínate que tú eres cliente de Air Europa igual que lo puedo ser yo y se ha filtrado tu número de teléfono móvil a lo mejor a ti y a mí nos da igual porque cientos de personas tienen nuestro número de teléfono móvil porque lo usamos también a nivel profesional pero imagínate una víctima de violencia de género que ha cambiado de móvil que ha cambiado de domicilio y de repente ahora piensa soy cliente de Air Europa esos datos pueden estar al descubierto mi maltratador accederá a ellos sabrá dónde vivo ahora sabrá cuál es mi nuevo número de teléfono y me va a acosar ahí ya hay una digamos un nivel de preocupación en ese perfil de usuaria que hace mucho más grave lo ocurrido y que hace susceptible de que esto pudiera provocar una reclamación por el perjuicio por el daño moral una indemnización lo prevé la normativa europea de protección de datos en su artículo 82 aquí todo dependería pues eso de la gravedad del dato que se ha filtrado y por otro lado del nivel de responsabilidad de Air Europa de lo bien o mal que lo haya hecho para intentar proteger los datos del usuario si ha metido la pata si ha tenido un bajo nivel de protección pues ahí sí se podría incurrir en una práctica sancionable y también objeto de posibles reclamaciones de indemnización Rubén Sánchez como siempre gracias a vosotros un abrazo mañana los empleados de la banca van a la huelga una huelga de 24 horas para reclamar que le suban los sueldos Jordi Fabrega los intentos de última hora para desconvocar la huelga han fracasado y 86.000 trabajadores de la banca están llamados a parar durante 24 horas este viernes para exigir aumentos salariales acordes a los beneficios multimillonarios de las entidades es una huelga que afecta a los bancos asociados con la patronal AEB entre ellos el Santander BBVA Sabadell o Deutsche Bank y Bank Inter Victoriano Miravet es el responsable del sector financiero de UGT Es completamente inasumible por parte de las plantillas que seamos siempre los últimos en cualquier decisión de gasto de estas empresas no nos oponemos a que los accionistas reciban mayor dividendo pero lo que no puede ser es que haya recompras de acciones sin parar y la plantilla sea completamente olvidada por parte de las direcciones Los sindicatos piden un aumento del 13% de los salarios en los próximos tres años mientras la patronal ofrece un incremento del 10% pero en cuatro años y con una cláusula de compensación y absorción que reduciría el impacto de esta subida si no hay acuerdo en los próximos días los sindicatos prepararán más protestas y del sector bancario al ferroviario porque posiblemente recuerden como anoche el ministro Oscar Puente protestaba aquí en hora 25 de que las dos compañías extranjeras que están operando ahora en las vías a alta velocidad españolas Hueigo e Irio están bajando los precios de la alta velocidad hasta niveles que el ministro consideraba difícilmente sostenibles en el mercado esas palabras de Oscar Puente aquí en hora 25 han provocado un enfrentamiento público esta tarde entre una de esas compañías ferroviarias Hueigo y el propio ministro esto es lo que dijo Puente aquí y Hueigo ha apostado claramente por el dumping de precios está poniendo unos precios por debajo del coste y eso nos está ocasionando muchos problemas y sobre todo yo me quejo de eso por un lado y me quejo de la falta de reciprocidad porque nosotros queremos entrar en Francia entramos en Francia y todos son dificultades todos son trabas bueno esto yo decía Puente Huevo ha montado hoy un encuentro con periodistas el presidente de Huevo España y su directora general dicen que es la primera vez que nos reprochan tener precios bajos esto lo ha encontrado Oscar Puente en Twitter esta frase es la primera vez que nos reprochan tener precios bajos eso lo decía Huevo y Oscar Puente ha respondido en redes sociales lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a Adif está claro por la respuesta que podéis pagarlo es interesante esto el choque entre el gobierno y la empresa y lo que hay detrás también el debate de fondo que hay detrás el hecho de que haya operadoras apoyadas por terceros estados que estén trabajando a pulmón ahora mismo a pérdidas con tal de ocupar espacio en las vigas españolas morillo bueno el debate si es interesante desde luego pero el mensaje del ministro o sea un ministro públicamente en su cuenta de twitter amenazando a una empresa privada lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión está claro que bueno no sé en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a Adif está claro por la respuesta que podéis pagarlo que le está diciendo ya no veremos las caras cuando vengáis aquí al ministerio o sea a mí me parece absolutamente impropio mañana tengo yo a Oscar Puente aquí en Sevilla por cierto así que aprovecharemos para saludarlo un saludo no pero pero es que me parece un tono de verdad intolerable es que el ministro Puente también últimamente está cruzando para mi gusto muchas líneas rojas el debate de la liberalización de del servicio ferroviario pues lógicamente tiene sus ventajas y sus inconvenientes cuando se liberaliza el mercado pues vienen empresas privadas a competir y a competir con todo y pueden tirar los precios pues lo hacen que Renfe pues otra cosa es una empresa pública que debe de ofrecer pues otro tipo de precios con otra calidad esto es como televisión española y Telecinco es que una es una empresa pública y otra es una empresa privada bueno son empresas privadas son empresas públicas de sus países o semipúblicas algunas tienen participación a ver es un debate muy interesante porque estamos en el debate de por un lado la economía de libre mercado y por otro lado cuál debe ser el papel de los estados de los gobiernos a la hora de regular que se cumpla estrictamente las reglas que permiten un libre mercado esto es un ejemplo que puede parecer exagerado pero para entendernos en este tema de los el tirar los precios es la principal reivindicación y protesta de los agricultores recordemos cuando uno tiene que funcionar a pérdidas pero en este caso es intencionado es voluntario para ocupar mercado para quitarle espacio y clientes a otros actores a otros agentes bueno a mí me parece que desde luego tiene que haber un papel del estado del gobierno que tiene que estar entre evitar los oligopolios y por otro lado no impedir la competencia no provocar que el perjudicado al final sea el cliente esto no es sencillo y ahí no entro en las formas yo creo que en este caso concreto no es tanto una amenaza como esa forma de decir no me estáis pidiendo a la vez que para que el margen con precios tan baratos os funcione rebajemos otras cosas porque esto ocurre hay empresas que dicen no es que bueno yo quiero bajar más los precios pero claro los impuestos son muy altos y entonces un gobierno es que está obligado a funcionar regulando que los impuestos son los que permiten pues por ejemplo que tengamos las vías del AVE en parte aparte de las ayudas europeas y en este sentido tiene la lógica y luego cuidado también podemos entrar dentro de lo que es el mercado europeo en una competencia entre proteccionismos y ahí sí que lo que debe funcionar a mi juicio es una buena unas buenas reglas europeas de manera que no pueda ocurrir lo que lo que denuncia el ministro Puente que es que oiga es que nosotros en Francia tenemos muchos problemas para llegar hasta París y es que es verdad que ocurre eso y oiga y a la vez ustedes quieren quitarnos aquí el mercado a la empresa pública española no es sencillo pero lo que quiero decir es que entiendo que no siempre la razón la tiene el que tira los precios La Rochón Estoy seguro de que es un que es un debate interesante y que la solución no es sencilla pero a mí lo que más me preocupa es que el ministro Puente ha volado por los aires las condiciones de posibilidad del debate mismo a mí lo que más me inquieta yo no tengo la pericia técnica para saber cómo se tiene que gestionar la red ferroviaria española lo que sí sé es que si hace cinco años a mí alguien me dice que va a haber un ministro de España pronunciándose en estos términos en una red pública y que además no es un accidente es decir Oscar Puente ha construido su personalidad política a través de este tipo de prácticas se han mantenido se sostienen el presidente del gobierno quiero decir ha optado por él conociendo cómo era y además no parece que haya existido ningún tipo de reprimenda o que alguien le haya rogado que emprenda una manera distinta de ejercer su ministerio creo que es uno de los signos antes hablábamos de otros casos pero creo que el caso del ministro Puente es evidente que demuestra y exhibe el grado de degradación política de la cual no vamos a salir indemnes e insisto hemos empezado un descenso una espiral no sé si hace el infierno pero desde luego en una vía descendente que nos puede llevar a un lugar del que va a salir del que va a costar muchísimo salir y yo me esfuerzo por imaginar un contexto de reconstrucción del clima político en España pero cuando constato que efectivamente hemos normalizado y el medio no es casual quiero decir que el medio que muchas veces determina las condiciones del debate político ciertamente me decepciona y me pregunto que ha pasado con el PSOE yo recuerdo ahora el gobierno bonito con el que arrancó Zapatero y veo donde estamos es decir para medir a los partidos políticos consigo mismos porque a veces comparar un partido con otro ahí podemos entrar en la colisión ideológica y todo el mundo va a pensar que los suyos son mejores por eso yo creo que hay un análisis que es muy interesante que es medir a los partidos políticos consigo mismo es decir medir la trayectoria interna de un partido y en este sentido creo que Oscar Puente expresa digamos lo que está ocurriendo en el Partido Socialista es que estás insistiendo en lo que debatíamos antes tú insistes en comparar lo que dicen o hacen determinados políticos y en relación con la crispación por decirlo así yo insisto en que lo grave y lo importante de esto es quien establece una estrategia detrás que lleva a la crispación y se utiliza como técnica política para deslegitimar al otro y esto simplemente pongo un dato sobre la mesa siempre ha ocurrido siempre ha ocurrido como estrategia cuando el PP ha estado en la oposición o sea que los excesos de Puente la culpa la tiene el PP no de la estrategia de deslegitimar al gobierno al Congreso y al Constitucional la culpa la tiene Puente Isabel claro yo no sé quién tiene la culpa pero el tono de Puente no me gusta eso sí lo tengo claro lo he mirado bien efectivamente esto es una filial de las francesas de la empresa estatal francesa creo que su naturaleza es pública y en el caso de Irio sí que es una empresa absolutamente privada no sé yo es que como he sido tan sufridora del AVE todo lo que sea abrir el mercado y que vengan nuevas empresas que le obliguen a Renfe a ponerse las pilas es verdad que la política de precios es muy agresiva pero eso por ejemplo al volar ya lo tenemos asumido si tú hay gente ya que pese a los precios que tira Ryanair jamás vuela con Ryanair y prefiere pagar un poquito más y ir a lo mejor en otra compañía yo creo que esto pues es lo que hay que lo que hay que entrar ¿no? es mejorar los servicios al máximo y es verdad que a lo mejor Renfe puede darte un servicio un poquito más caro pero lo que se tiene que preocupar es de que sea mejor y yo creo que Renfe tiene un problema tiene un problema de deterioro en sus infraestructuras que eso es competencia de ADIF tiene un problema de bueno pues de que cuesta mucho dinero efectivamente se invierte mucho hay muchas inversiones en marcha las obras son largas pero bueno al hilo de la reflexión más amplia que hacía ayer Oscar Puente en la entrevista aquí en Hora 25 es verdad que es una empresa que tiene una situación complicada y no desde luego todo es culpa de que se haya abierto el mercado a los nuevos operadores en esas circunstancias les cuesta más competir por supuesto pero que Renfe debería de mirarse por dentro en muchísimas cosas si si sin duda que será muy mejorable la gestión yo no discuto eso pero esto me recuerda al debate que se ha abierto más de una vez en el tema de los taxis y las VTC si pero siempre que las reglas sean para todos es decir y que no soporte unas cargas mayores alguien que tiene que competir con una mano atada a la espalda por decirlo así y hablando de trenes y hablando de servicios os planteo una pregunta ¿es lógico pagar por ir al baño en las estaciones de tren? a ver limpio está pero creo que para las necesidades fisiológicas que todo el mundo necesita en una estación pública en Europa para hacer tus necesidades es un poco drástico nos vamos a quedar así me parece bien porque está mucho más limpio y todo sí que es verdad que yo creo que tenía que haber las dos opciones del que pueda o lo que no tenga para pagarlo lo bueno es que lo limpian y está impecable la verdad que no me puedo quejar pues me parece una vergüenza la verdad pagar un euro no es necesidad no tendría que pagarse por eso creo que tendría que estar gratis me parece muy malo un sitio público que haya que pagar para utilizar los servicios pues sí también no me parece bien hay que dar un euro hay que se le cae la federación de consumidores CQ considera que es un despropósito que nos cobren por ir al baño en las principales estaciones de tren de España y ha pedido a DIF que el uso de los baños vuelva a ser gratis allí donde se está pagando como Atocha como Sanz Carlos Sevilla sí desde CQ dicen que el agua y el saneamiento son derechos humanos y por eso reclaman a DIF que los baños que ya son de pago vuelvan a ser gratuitos y que no extienda este sistema de pago a más estaciones David Sánchez es el director de la Federación de Consumidores esta medida además entendemos que perjudica a la población más vulnerable población como la gente mayor o personas que sufren enfermedades intestinales no crónicas como colitis lucerosa o crón que tienen que hacer un uso más literativo de estas instalaciones Fuentes de ADIF aseguran que todos los usuarios del tren tienen a su disposición baños gratuitos cuando pasan los controles de seguridad para acceder a los vestíbulos y a los andenes y argumentan que sólo se han instalado baños de pago en espacios públicos de siete grandes estaciones en Madrid, Barcelona o Valencia para evitar que sean vandalizados A ver, Morillo ¿es legítimo cobrar por mear en una estación? Negativo lo veo fatal y además yo que nunca llevo dinero suelto fatal muy mal no se puede cobrar no, en serio ¿se puede pagar con tarjeta, Morillo? La de la salida del AVE de arriba no se puede pagar con tarjeta tienes que tener moneda ¿a mí ya cómo lo tienes? Hombre que lo he sufrido yo en más de una ocasión ¿Qué has hecho? Te lo prometo ¿Y cómo terminó aquello? Pues te vas al bar de enfrente te tomas una Coca-Cola que si puedes pagar con tarjeta y usas el baño es una vergüenza de verdad que no haya servicios públicos en las estaciones de tren en las estaciones de autobuses y la respuesta que más me sorprende es la de una señora que ha dicho a mí me parece bien que haya dos uno para el que pueda pagar y otro para el que no pueda pagar perdone señora no me parece indignante A ver, fugaces Garrocho y Jesús Yo coincido en que en que deben ser gratuitos y lo único que espero es que no defiendan que sean gratuitos quienes normalmente defienden acabar con los impuestos Diego Igual yo es que estoy a favor de los servicios públicos y que sean plenos y no del pago por uso entonces me parece que eso es una necesidad que debería estar cubierta en condiciones dignas Y una cosa más Sanidad ha ordenado la retirada del mercado de seis cremas solares de marcas que son muy conocidas porque no protegen tanto como dicen las etiquetas son cremas concretas no todas las cremas de esa marca pero son algunos productos concretos de marcas como Vichy, Lancaster, Bioterm y que no cumplían con el factor de protección prometido Mariela Lourido Buenas noches Aymar cada vez hay más conciencia sobre lo malo que es tomar el sol en exceso y más sobre los efectos nocivos en la cara pues hay cremas solares faciales que no protegen tanto como dice la etiqueta y es lo que ha pasado con algunas de Nivea, Vichy, Bioderm Lancaster Rituals y Pithwing la Agencia Española del Medicamento ha ordenado su retirada o cese de comercialización para evitar riesgos puede llevar a error al usuario y no aplicar la crema con la frecuencia adecuada a ese factor que realmente tienen y que dicen que tiene uno superior y por tanto puede provocar entre otras cosas quemaduras solares Ileanaiz Berniceano es la portavoz de la Ocula organización de consumidores que ha alertado a Sanidad pide sanciones para las empresas que sancione de acuerdo con la normativa a las empresas que cometen este tipo de infracciones además deben ser públicas y ejemplarizantes para evitar la reiteración de estos incumplimientos y que la agencia realice una investigación más amplia porque en este asunto llueve sobremojado en 2019 ya se tuvieron que retirar también cremas solares pediátricas porque no protegían lo que anunciaban punto y 25 Joaquín Estefanía las sesiones parlamentarias de ayer en el Congreso y en el Senado fueron una vez más lamentables desoladoras ya sabemos que la responsabilidad de ello es asimétrica pero el hecho es que la estrategia de la crispación como una gota malaya va dando resultados cada vez hay más gente desenganchándose de la política que posiblemente no votará cuando toque hacerlo ¿Qui Prodes? ¿A quién beneficia? El principal mandamiento contra esa estrategia de la crispación es que para obtener el poder no vale todo y no vale la deslegitimación permanente y sistemática del adversario está sucediendo que se culpa de la situación a quien la padece y no a quien la provoca véanse los acontecimientos de la Comunidad de Madrid con las continuas declaraciones de su presidenta Isabel Díaz Ayuso y de su principal asesor Miguel Ángel Rodríguez ejercen de bomberos pirómanos tratando de cambiar el sentido de la realidad antes de morir en su exilio francés el presidente Manuel Azaña uno de los políticos españoles más importantes del siglo XX se lamentaba de la incapacidad política de los españoles para levantar de común acuerdo un estado democrático estable en el que pudiésemos vivir todos respetándolo y respetándonos se está repitiendo la situación por la acción de estos bomberos pirómanos menos mal que ahora existe el ancla de la Unión Europea punto y 25 lo dejamos aquí por hoy mañana por cierto no tenemos hora 25 mañana tenemos fútbol Carreño sí señor a las 9 y media juega España allí en Inglaterra contra Colombia si durante un par de horas por lo menos hablamos de fútbol tampoco pasa nada además hoy estoy contento ¿por qué? pues porque son las 11 y 25 y no ha habido ningún escándalo en el fútbol español lo cual es para visitarnos todos es que vamos mañana ya veremos hasta ahora Manu bueno mañana no tenemos hora 25 pero sí tenemos la cena de los idiotes en todas las plataformas de podcast también en Youtube y en cadenaser.com mañana se reúnen con sus dilemas Chino Darín Nerea Pérez de las Heras María Guerra y Manuel Javois insisto en todas las plataformas de podcast en Youtube y en cadenaser.com a las 9 de la noche 8 en Canarias lo dejamos aquí por hoy Morillo Maraña Garrocho muchísimas gracias a los tres un abrazo descansen hasta el lunes ya adiós Hora 25 con Aymar Bretos Cadenaser 100 años de radio para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita